Con la presencia del Intendente Dr. Carlos Moreira, el alcalde del municipio de Juan Lacase Arturo Ventancor y el director del Departamento de Higiene y Limpieza Luis Garat, se exhibieron las dos nuevas recolectoras adquiridas por la Intendencia de Colonia. Las mismas se efectuaron a través del convenio con el Ministerio de Ambiente para la mejora del tratamiento de los residuos sólidos. Una de ellas era para la ciudad de Colonia del Sacramento y la otra para el municipio de Juan Lacase.